Con un clima que lo hace lucir místico, con arquitectura en la zona centro que data del siglo XVI y con sus bellas postales captadas a través del mirador, donde los rayos del sol iluminan la barranca, convirtiéndolo en un lugar lleno de magia, cultura y tradición. Esto es el municipio de Zacaclán, en el estado de Puebla. Este pueblo mágico ha utilizado sus atractivos para detonar el turismo. Reflejo de ello es el incremento de sus hoteles al pasar de 154 en 2021 a más de 250 en este 2023. Ahorita tenemos más de 250 hoteles. Hemos crecido en un año ocho meses con más de 100 hoteles y lo que nos permite hoy ser el primer lugar después de Puebla, el número de habitaciones. Inclusive tenemos más habitaciones que Tlaxcala. Entonces eso permite que nosotros tengamos una gran oferta turística y tenemos una gran derrama económica a través de las diferentes ferias, festivales, la Ruta del Pulque, que la estamos trabajando, muy importante. Sus diferentes eventos como la Ruta del Pulque, la de Blueberry, el Festival del Pan y de Manzana, por mencionar algunos, han logrado que durante un fin de semana largo, es decir, viernes, sábado, domingo y lunes, se llegue a generar una derrama económica de hasta 18 millones de pesos tan solo en hospedaje, 9 millones en alimentos y otros más en souvenirs, superando en dicho periodo los más de 30 millones de pesos. Y justamente hoy Zacatlán es el primer lugar que en cuestión de que recibimos turistas, ¿no? Hoy Zacatlán se encuentra en el primer lugar dentro de este trimestre, el observatorio que nos entregó Datatur también y la misma Secretaría de Turismo y señala a Zacatlán como uno de los destinos más importantes. Aparecemos en el ranking número uno en Pueblos Mágicos del Estado. Esto significa una apertura de hoteles. Hoy tenemos más de 250 empresas de hospedaje entre hoteles, cabañas, hostales de innovación, ya sean los glamping, las cabañas en los árboles, contenedores, entre otros más. Acabamos de tener una publicación en Food and Travel de Puebla sobre la gastronomía poblana. Bueno, fue maravilloso todo lo que se presentó en este ejemplar de Food and Travel. A toda la gente que nos ve que conozcan Puebla, pero a ver, a los poblanos que conozcan su estado y que se sientan orgullosos de él y también decirles que conozcan todo eso, se van a sentir muy orgullosos. De acuerdo a autoridades, Zacatlán se ha posicionado en el gusto de turistas locales, nacionales e internacionales, por lo que ahora está en planes de capacitación en otro idioma, para seguir atrayendo visitantes y mejorar la percepción del turista, con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla. Noti 13